Muy buenas tardes, la red departamental de derechos humanos en Norte de Santander mostró su compromiso al apoyo del proceso de paz, esto en víspera de lo que va a ser la conmemoración del Día Nacional del Apoyo contra las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Sin embargo, se mostró inconforme con la poca importancia que se le dio a esta fecha en el departamento. Bueno, preocupante la situación teniendo entendido que este es un departamento que ha sido duramente golpeado por la violencia, una violencia sistemática, una violencia continua, entendiendo que aquí es el único departamento donde hay presencia de las tres organizaciones guerrilleras. Además, han visto ustedes por los diferentes medios de comunicación como el gobierno nacional se ha volcado por los diferentes medios solicitándole a los gobiernos departamentales y municipales que esa fecha no pasa desapercibido. Pero parece que esa fecha aquí siguió de largo para los mandatarios y cruzó la frontera porque realmente aquí no va a pasar nada. Y es que sin lugar a dudas, Norte de Santander es uno de los departamentos donde más víctimas del conflicto existen. Sin embargo, hay otro tema que preocupa y es la inseguridad de los sindicalistas. Sobre este tema hablamos también con el doctor Enrique Pertús. En el caso del CEU, que es el sindicato de empleados únicos penitenciarios que hace parte de la red y que el doctor Carlos Ramos es un miembro activo de la red que se encuentra amenazado. Ya son 20 dirigentes amenazados. El cabo Granado que fue asesinado en el día de ayer, el presidente anterior que le tuvo que huir por amenazas y por un intento de homicidio que hicieron con él, es una situación preocupante. En la red, casi todos los dirigentes de la red que hacemos parte de su conjunto estamos amenazados. Para mañana, a partir de las 2 de la tarde, está convocado un evento académico donde se reunirán precisamente representantes de la red departamental de derechos humanos y víctimas del conflicto en nuestro departamento. Esto es la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.